Y seguimos en el quinto repaso Lección 173 Y el pensamiento central Dios es solo amor Y por ende eso es lo que yo soy Dios es amor Es igual a amor Es igual a vida La vida es amor Decir Dios es amor es lo mismo que decir la vida es amor El ser es amor ¿Por qué? Porque amor significa aquello que es eterno Que no cambia Que no está sujeto a cambios Sino que es perfecto en sí mismo ¿Y tú eres eso? Dios La vida No puedes encontrar un La vida es omniabarcante La vida es Omnipresente No existen rincones donde no haya vida Y la vida no quiere decir la forma Quiere decir La vida Que bien se expresa a través de la forma Lo que antes veíamos como hueco O como espacio No es un hueco o un espacio Sino que es vida Porque no hay nada fuera de la vida Entonces La omnipresencia De Dios ¿Vale? Hace que no haya nada fuera de ella misma No hay nada fuera del amor No hay nada fuera de la vida No hay nada fuera de la mente de Dios Por tanto no existe una fuente externa De mal Ya que Él lo abarca todo Y Él es amor ¿Qué es Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Porque Dios no es algo externo Cuando se habla de Dios No se está hablando De algo externo a ti Sino es algo que está aquí y ahora En este instante Si cada vez que decimos palabra a Dios Se ve como algo externo a ti Eso no es Dios Entonces ¿Qué importante es una vivencia de Dios? ¿Qué es lo mismo que decir una vivencia de ser? ¿Qué es lo mismo que decir una vivencia de la vida que soy? ¿Qué es lo mismo que decir? Soy consciente de la presencia Presencia no forma La presencia viva que soy La vida que soy Eso es Dios Así que cuando eres consciente de tu presencia De la presencia pura que eres Puedes decir Que eres uno con Dios Y estás en Dios Estoy en Dios como pensamiento suyo Y a la vez soy uno con Él Así que cuando eres consciente de la presencia Te das cuenta de que no puedes salirte de la presencia Eres presencia Y la presencia va contigo allí donde tú vayas Obviamente Porque no existe nada fuera de Dios Que es lo mismo que decir No existe nada fuera de tu presencia Que no existe nada fuera de la presencia Me da igual decir de tu presencia Que la presencia de Dios El tú No implica que sea propio tuyo Significa que no existe Y es omnipresente La presencia que tú eres Porque es una con la de Dios Y no hay segmentos Por tanto podemos decir Que vivo en Dios Me muevo en la presencia Así que punto uno Somos conscientes de la presencia que soy Y entonces una vez que soy consciente De que soy presencia Puedo aceptar que vivo en la presencia Me muevo en la presencia Tú estás en una sala y dices Estoy dentro de una habitación Me muevo y camino dentro de la habitación Digo Es hacer exactamente lo mismo Pero en vez de una habitación Dentro de la presencia La habitación cuando te sales Te puede salir de la habitación Pero de la presencia no Y qué importante es ser consciente Y practicar conscientemente La verdad De que vives en la presencia De que te mueves en la presencia de Dios De que no puedes salirte de la presencia de Dios Como te sales de una habitación Y ser consciente de que vives en la presencia Es lo más grande que hay Porque sólo en ese momento Puedes empezar A poder hacerte a un lado Y dejar que Él te muestre el camino Que es la lección 155 Y la 156 que dice Camino con Dios En perfecta santidad Me hago a un lado ¿Cómo me hago a un lado? Si no sé ni quién soy yo ¿Cómo me voy a hacer a un lado? ¿Qué es lo que hago a un lado? ¿Qué quiere decir dejarme a un lado? Significa Ser consciente De que me muevo y vivo En la presencia de Dios Traer a Dios a la conciencia Traer la vida O la presencia A tu conciencia Saber que te mueves En vez de en un mundo Te mueves en la presencia Es hacerte a un lado No puedes hacerte a un lado Literalmente Hacerte a un lado Significa traer a Dios A tu conciencia Eso es hacerte a un lado Cuando digo Padre Me muevo y camino en ti Estoy sostenido por ti Porque el pensamiento central es Dios es amor Por tanto camino en el amor ¿Por qué es tan difícil Experimentar y aceptar Que camino en la presencia? ¿Por qué es más real Creer que camino en un mundo En una calle Que se llama X Lo que sea Estoy caminando por la calle No Estás caminando en la presencia De Dios Es tan tangible Y tan científico Y tan Esto no puede ser Refutado No puede ser negado Puede ser negado mentalmente Pero la negación está ocurriendo En la presencia de Dios Y juego al juego mental Así que hacerme a un lado Significa Simplemente Reconocer que vivo Y me muevo en él Ser consciente de él Dios está en todo lo que veo Porque Dios está en mi mente Decíamos Qué pasada es saber Que ahora mismo estoy sentado En una silla No Estás sentado en la mente de Dios Y esta es la pasada No Este es el disfrute Estoy sentado Ilusoriamente sentado En la mente de Dios Porque es infinitamente Más preciso Quiere decir Estoy sentado en una silla En una casa En un mundo No estás en un mundo Jamás has salido De la mente de Dios Jamás has salido del paraíso Que es la mente de Dios Vives en la mente de Dios Por tanto Estás sentado en la mente de Dios Y estar sentado Significa Es lo ilusorio Es el juego No puedes estar sentado Porque no eres una forma Pero jugamos a las formas Pero qué importante Es en el mundo de la forma Traer a la conciencia La mente de Dios Me haré a un lado Significa Vivo en ti Padre Por tanto ¿Dónde voy a ir? Que no seas tú ¿Qué voy a hacer? Que no seas tú Al traerte a mi conciencia Disfruto enormemente Y ahí es cuando me hago un lado Porque hacerte a un lado Significa Deja de pensar Que eres un cuerpo En un mundo externo De formas Independiente Y alejado de todo Aislado Eso es hacerte a un lado Hacerte a un lado Es Deja eso Trae a la conciencia Que te mueves En la presencia de Dios Y digo Pero primero Que no sea esto Un pensamiento Teórico Primero Antes de hacer esta lección Que te estoy comentando Experimenta la presencia Tu presencia El sentimiento de presencia Y date cuenta De que caminas Dentro de tu presencia Que no te puedes salir De tu presencia Y lo único Que hace falta Es saber Que tu presencia Es la presencia de Dios Esa presencia Inalterable Es amor Te sostiene Te piensa Te es Y entonces puedes decir Fácilmente Vivo en la presencia de Dios Qué fácil es hacerme a un lado Y camino con Dios En perfecta santidad ¿Por qué? Porque me muevo En la presencia divina En la presencia de Dios Y esa presencia es santa Santa significa Pura Inocente Inocente Impecable Amorosa Entonces Camino con Dios Camino En la presencia viva Soy En perfecta santidad Camino en la santidad No puedo salirme De la presencia de Dios Por tanto No puedo salirme De su santidad Estoy caminando En su santidad Y entonces Al reconocer esto Comprendo que no hay nada que temer Que no tengo que hacer planes Que simplemente La única función Es reconocer Que esa presencia Es abundante en sí misma Que esa presencia Me 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 nutre Que esa presencia Me da Que todo lo que necesito Se me da Es la presencia misma La que me da Estoy sostenido en el amor Estoy caminando en el amor En la santidad Nada me puede faltar Que importante reconocer Que vives en la mente de Dios Que importante reconocer Que no puedes salirte de la presencia Que la presencia sana Que la presencia satisface toda necesidad Y vivo en la presencia de Dios Vivo dentro de Dios Me muevo en Dios Me muevo en la presencia Experimenta esto Camina Con Dios en perfecta santidad Camina en tu propia presencia En la presencia viva que eres Sabe que no estás caminando en un mundo Que no estás dentro de un mundo Que no eres del mundo Que eres de la mente de Dios Aquí y ahora En este instante No puedes salirte Yo te propongo esto Simplemente En el día de hoy Trata de aceptar Aunque sea Al principio En la imaginación Y tú dices Pero la imaginación Digo la imaginación Es como la percepción verdadera Existe la imaginación verdadera Donde Es curioso Que tengas que imaginar la verdad Pero puedes imaginarla Imagino que estoy En la mente de Dios Porque realmente estás Pero al imaginarte Verdaderamente Que estás en la mente de Dios Podrás Degustar la verdad Y ese sentir de verdad Se abrirá Se hará claro Y aceptarás Es decir Es como que se Te revelará la verdad Sabrás que estás caminando En la presencia Sabrás que vives Dentro de tu propia presencia Es verdad Puedes sentirlo Así que disfruta En el día de hoy Saber que no caminas En un mundo Camino con Dios En perfecta santidad Porque la presencia es santa Y no me puedo salir De su presencia Por tanto no puedo salirme De la santidad Qué fácil Es vivir en paz Qué fácil Es haberme amado Y atendido Solo tenía que Comprender que no vivía En un mundo Solo tenía Que darme cuenta De que no puedo salirme De la presencia De que vivo realmente En la presencia de Dios Que es lo mismo que decir En la presencia soy Y aquí no hay nada Que temer Aquí disfruto Porque soy inalterable Ese es el amor de Dios Mi inalterabilidad Mi invulnerabilidad Disfruta De saber Dónde eres De saber Dónde estás Sábete amado Y atendido Gracias Dónde estás